La interrupción del embarazo en países latinoamericanos es bastante frecuente, lo cual no quiere decir que sea legal en todos ellos. Muchas mujeres reciben la sorpresa de que están embarazadas y así comienza para muchas de ellas una verdadera odisea después que deciden que lo mejor sería someterse a un aborto. Pedro Ultreras exploró esta situación en Honduras, donde habló con una mujer quien nos narra su propia experiencia. En Latinoamérica el aborto sigue siendo un delito muy castigado. Hay muchas mujeres que pagan largas condenas aunque hayan abortado involuntariamente. Irasema, como llamaremos a esta mujer de Tegucigalpa, Honduras, tiene 11 semanas de gestación y quiere practicarse un aborto a pesar de los riesgos. Estoy consciente tanto de los riesgos judiciales como también de los riesgos físicos. Ella tiene 36 años y es madre soltera, además está desempleada. No voy a tener la capacidad económica para mantener un hijo más. Los lugares donde se practican abortos en Honduras son regularmente clínicas populares que se pueden encontrar en cualquier barrio como este. Y las mujeres que vienen a realizarse una suspensión de embarazo generalmente han sido recomendadas por alguien más. Hubo alguien que me confirmó que sí, que existía una que ella conocía y que había tomado ya servicio de esa clínica. Irasema fue a la clínica que le recomendaron. Quería conocer detalles del procedimiento, costo y riesgos. Con cámara y micrófono escondidos pudimos ser testigos de lo fácil que es encontrar un médico dispuesto a practicar un aborto en Centroamérica. Mire, vengo porque tengo ahí unas semanitas de embarazo y honestamente quiero ver si me puede ayudar porque lo quiero. El médico le pidió recostarse sobre una mesa. El procedimiento parecía incómodo para ir a SEMA. No me está ayudando. Me pido profundo. Después de unos minutos le pidió que se vistiera y le presentó sus alternativas. Mire, usted solo aplica para un procedimiento ginecológico llamado VACI. Ok. Ahí donde yo manejo tres opciones. La primera de las tres opciones es a través de una inyección. Cuesta 250 dólares y toma 48 horas. La segunda opción tiene un precio de 400 dólares. Con una banda se dilata el cuello uterino para no abrirlo a presión y se hace en 24 horas. La tercera opción es de 600 dólares. Es menos dolorosa y más efectiva. ¿Y ese cuál es? Se usa un palma de la pantalla. Que el solito va a abrir el cuello y ya no tengo que abrirlo a presión. ¿Y hay algún riesgo? No, ninguno. Ni de infección, ni de hemorragia. La consulta le costó unos 40 dólares y tomó no más de 15 minutos. En semanas recientes, en Tegucigalpa han sido encontrados fetos dejados en plenas calles de barrios pobres. Al parecer, provienen de clínicas clandestinas. Siguen ocurriendo mujeres que mueren por abortos llevados de forma insalubre o con riesgos muy, muy elevados. Tres semanas después de su cita en esta clínica, Ira Sema no pudo conseguir los fondos para practicarse el aborto y no le quedó otra alternativa más que tener a su bebé. En Tegucigalpa, Honduras, Pedro Ultreras, Univisión.